Top 6 Los pasaportes Curiosidades que jamás imaginaste Mis amigas, mis amigos, existen pasaportes que autorizan viajar a casi cualquier parte sin necesidad de visado Otros que suelen pasar por más controles y que generan más sospechas, como los iraníes Estos documentos contienen varios detalles interesantes Entérate de cuál es el pasaporte más difícil de falsificar y otros datos curiosos 6. El primer pasaporte Una de las primeras referencias al pasaporte aparece en la Biblia En el libro de Nehemias, el rey Artajerges I de Persia le da una carta a un funcionario Que le permite el paso a lo largo de su viaje a través de Judea En el califato islámico medieval, las personas usaron una forma de pasaporte Mediante un recibo que solo se otorgaba a quienes pagaban sus impuestos Y les autorizaba viajar a las diferentes regiones del califato El término pasaporte se deriva de un documento medieval para pasar por la puerta del muro de una ciudad Al rey Enrique V de Inglaterra se le adjudica haber inventado el primer pasaporte verdadero 5. Las fotos Los primeros pasaportes no contaban con fotografía Solo señalaban el nombre, nacionalidad, descripción física y autorización para salir y regresar al país Las fotos comenzaron a usarse durante la Primera Guerra Mundial Los gobiernos europeos lo implementaron como un requisito de seguridad Para evitar el espionaje y controlar la emigración Antiguamente las personas podían elegir la imagen que quisieran E incluso las fotos familiares estaban permitidas en los pasaportes 4. El pasaporte más difícil de falsificar El pasaporte actual nicaragüense tiene 89 elementos de seguridad separados Incluyendo códigos de barras bidimensionales, marcas de agua, filigrana y hologramas Como resultado es considerado como uno de los documentos menos falsificados de todo el mundo 3. Curiosidades Los pasaportes finlandeses y eslovenos cuentan con la curiosa característica De que contienen imágenes que, al pasar rápidamente las hojas, forman animaciones con movimiento Los pasaportes noruegos esconden un diseño con auroras boreales Que solo pueden verse bajo luz ultravioleta Es un homenaje ya que el país es uno de los mejores lugares del mundo Para contemplar ese mágico fenómeno natural 2. El más falsificado Hace algún tiempo el pasaporte alemán era considerado el más falsificado del mundo Esto llevó a que realizaran un nuevo diseño Tom Topol, coleccionista e investigador de pasaportes Señaló que este pasaporte es tan seguro Gracias a sus nuevas características que ni siquiera la policía las conoce todas Algunas están tan escondidas que únicamente los diseñadores pueden saber si el pasaporte es falsificado Tiene hologramas solo visibles con luz ultravioleta y muestran fuegos artificiales impresos 1. Pasaporte dorado Existen pasaportes exclusivos para millonarios Que les brindan la posibilidad de adquirir rápidamente la ciudadanía o residencia de un país A cambio de invertir grandes cantidades de dinero Estos documentos se han convertido en una multimillonaria industria global De la venta legal de ciudadanías Se llaman oficialmente visas por inversión Para muchas personas es injusto ya que dan la ciudadanía rápidamente en función de la riqueza de las personas En Reino Unido lo otorgan en dos años invirtiendo 2 millones de dólares ¿Y tú? ¿Tienes pasaporte? Escríbelo en los comentarios Si te gustó este video no te olvides de dejar tu like Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Si deseas conocer más datos increíbles sobre el universo Así como nuevos descubrimientos de la ciencia Te invito para que visites el canal que se llama Universalmente Aprenderás de una manera objetiva y entretenida Enviamos saludos a quienes comentaron el video 6 animales que pueden ayudarte Y esto es Top 6 Hasta la próxima